Son los usuarios de la carretera nacional 232. Esta semana se cumple un año desde que se hizo la declaración de impacto ambiental de la A68 entre Fuentes de Ebro y Valdealgorfa. Son 88 kilómetros, pero las obras, Elena Fortes, siguen sin empezar. Un año después todavía no se ha redactado el proyecto de trazado. El primer tramo en el que se actuaría serían los 14 kilómetros que unen Fuentes de Ebro con Quinto. Donde nos encontramos sería el primero por el elevado número de vehículos que circulan por él y también por la siniestralidad. El desdoblamiento de todo el trazado de esos 88 kilómetros se calcula que costaría unos 460 millones de euros. Pero de momento la falta de gobierno central y también de presupuestos generales lo tienen paralizado. Lo contrario sucede en el tramo que une Figueroelas y Mallén. Sus obras llevan en marcha desde hace unos años y se calcula que podría estar abierto a finales de 2020, principios de 2021. En pleno centro de Ijar dos camiones tienen que maniobrar para tomar una curva. La escena es habitual y es uno de los problemas que ocasiona la nacional 232, además de su peligrosidad. Aquí llevan años esperando el desdoblamiento, ya que de momento solo está en servicio el tramo entre Zaragoza y El Burgo. El resto sigue pendiente. Hasta que no haya presupuestos del Estado suponemos que no se contratará la redacción del proyecto y, consecuentemente, tampoco la licitación de la obra. Por eso lo que solicitamos es que cuanto antes haya un gobierno y también cuanto antes que haya presupuestos. Porque eso es necesario e imprescindible para el desarrollo de esta infraestructura. El desdoblamiento sacaría el tráfico, especialmente intenso en verano, del centro del municipio, aunque algunos negocios podrían verse afectados. Todo que venga bien para el pueblo, pues siempre es mucho mejor para todos. Pero yo, como te puedo repetir, como persona de mi negocio sería un problema. Donde ven cada vez más cerca el desdoblamiento es en el tramo entre Figueroelas y Mayen. Allí las obras están en marcha y, aunque han sufrido algunos retrasos, la autovía podría ser una realidad a finales de 2020 o principios de 2021. Creo que vamos a mejorar, sobre todo en seguridad, porque los que usamos a diario esta carretera sabemos lo que supone y lo que va a suponer la puesta en marcha de esta infraestructura. Independientemente que, lógicamente, el tejido económico e industrial de la zona se verá mejorado por la infraestructura. En total está previsto invertir más de 630 millones de euros en los 135 kilómetros proyectados de autovía A68.